Porque era una cosa que sí me importaba, una relación larga, entonces no quiero hacer show de una cosa que de verdad me afectó. Vamos a continuar ahora y vamos a hablar de Rafael Cardoso. Nos encontramos con él y yo no sé si usted sabe, pero le cuento, tiene una relación bastante cercana a Cristian Cueva. Entonces, obviamente aprovechamos para preguntarle cómo está, cómo se encuentra. Tienes que escuchar lo que afirmó Rafael Cardoso. Atentos, adelante. Rafael Cardoso, como socio y amigo de Cristian Cueva, conoce bien lo que el futbolista está pasando tras estar en el ojo de la tormenta. Sí, estamos solo para apoyar. Yo sé lo cuánto Cueva está sufriendo, lo cuánto ama su familia, cuánto él debe estar arrepentido. Él sabe que el error es de él y él está tratando de solucionar eso, por lo menos con su familia. El garoto remarcó que a Cueva le llegó un problema sobre otro. Él tener que operarse y estar lejos de la familia, estar en otro país, lejos de la familia, de los amigos. Entonces, él va a pasar un momento difícil. Más allá de los errores del popular Aladino, Cardoso cree que va por buen camino para reencontrarse con su familia. Él sabe, él acepta su culpa y yo creo que empieza por ahí. A partir del momento que acepta que el error está en ti, empieza a solucionarlo. Y claro, eso, como dices tú, de los errores se debe aprender, ¿no? Sí, yo creo que, pucha, le tocó de la peor manera, ¿no? Pero yo creo que de ahí le va a salir grande. Pese a las infidelidades del deportista, el chico Realty aseguró que Cuevita sigue enamorado de la madre de sus hijos. Cueva una persona muy querida por todos. No sé, yo como que no tengo que meterme ahí, pero yo sí creo que le va a solucionar ese tema con la familia, con su esposa Pamela. Y ojalá sea así, porque él tiene amor por esa mujer, que es increíble, yo sé por qué puedo decir como amigo. Desde que terminó su larga relación con Carol Real y Cachaza, Rafael Cardoso decidió no mirar atrás. Asegura que no sabe nada de su vida. Nunca, nunca voy a mencionarlos, ni hablar de ellos, porque no tengo por qué. No conozco a la persona, la verdad no sé más nada de ella, nunca más he hablado con ella, entonces, ¿quién soy yo por opinar, no? Algo de lo que está seguro es que jamás volverá a hablar con su expareja. Y de acá a un futuro, ¿tú piensas que de repente en algún momento se encontrarán y hablarán? Jamás, jamás. Imposible, no estoy hablando de ella y yo soy así con... yo creo que soy un buen ex. Yo desapareco, yo desapareco, entonces, tanto que, ya saben, nunca hemos ni cambiado palabras por WhatsApp, nada, 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 cero. Entonces, ahora ya tiene su vida, yo tengo la mía, espero que esté feliz, yo estoy muy feliz y como hablé, creo que manejamos muy bien. Yo siempre dije que yo agarré el error de los demás de la televisión, de la farándula, para no cometer ese mismo error, ¿no? ¿Prendiste de los errores? Sí, de los demás, y de verdad fue así, ¿eh? Pucha, mira, hacía todo eso y va a causar toda esa polémica, si contesto acá, pucha, va a distirar ese tema, yo quiero que el tema muera ahí. Pese a que en algún momento la pareja de Cachaza, Andrés Bancóf, se autocalificó como un Rolex, Rafa decidió quedarse callado. La gente sabe cuánto me encantó un reality, imagínate si yo me metiera en esa pelea, ¿no? Pero me quedé callado, no respondí. Tenía, uff, tenía un ases bajo la manga, pero creo que no tenía que hacerlo, porque era una cosa que sí me importaba, una relación larga, entonces no quiero hacer show de una cosa que de verdad me afectó, ¿no? Cardoso aclaró que nunca quiso minimizar a su expareja al decir que lo mejor que le sucedió fue no casarse con ella. Es que los titulares es diferente con la noticia, ¿eh? Yo dije que pasé el momento difícil, pero agradezco hoy en día porque a veces puede haber, vamos a ver más adelante todavía, a pesar que ahora yo creo que ya puedo decir que me están pasando cosas muy bonitas, ¿no? Porque yo empecé a focarme en otra cosa y todo me está dando resultado, ¿no? Y a veces fue lo mejor que ha pasado tanto para mí como para ella. A veces ella está en una relación bonita, a veces no sé cómo va en los negocios, a veces ha mejorado para ella, no sé. Bueno, es válido, es válido lo que dice Rafael, porque sí, a veces uno comenta con la mejor intención del mundo y las palabras se pueden sacar de contexto y en ese caso sí es su ex con mayor razón, porque digamos que es una noticia que gusta, que vende, ¿no? Y es verdad, yo creo que al final y al cabo las cosas pasan por algo, si no están juntos, por algo será, ella está tranquila, él está haciendo su vida también, ya para qué molestarlos. Y hablando...